Hola a todos, en este video vamos a hablar sobre algunas de las razas de caballos más interesantes y únicas en el mundo. Si eres un amante de los caballos, seguro que te encantará conocer las características distintivas de estas razas. Hay muchas razas de caballos diferentes y cada una tiene sus propias características especiales. Algunas razas son conocidas por su velocidad y agilidad, mientras que otras son apreciadas por su fuerza y resistencia. En este video vamos a centrarnos en algunas de las razas más únicas que estancan por los rasgos distintivos y su belleza. Así que si estás listo, vamos a empezar a conocer algunas de las razas de caballos más increíbles en todo el mundo. Primero, caballo Akalteke. El caballo Akalteke es una raza de caballos originaria de Durkmenistán. Es famoso por su pelaje metálico que brilla bajo la luz del sol. Esta raza es conocida por su elegancia y su resistencia, lo que la convierte en un caballo ideal para las competiciones de resistencia. Los caballos Akalteke son una de las razas más antiguas del mundo y se dice que su origen se remonta a la época de los antiguos guerreros nómadas en Asia Central. Los caballos Akalteke son delgados y altos, con una altura promedio de 15 a 16 manos, lo que quiere decir de 150 a 160 centímetros. Son ágiles y rápidos y son capaces de mantener una velocidad constante durante largas distancias. Además de su pelaje metálico, los caballos Akalteke tienen un cuello largo y delgado, una cabeza refinada y orejas pequeñas. Esta raza es conocida por su inteligencia y su lealtad hacia sus dueños. 2. Caballo Jord. El caballo Jord es una raza de caballos originaria de Noruega. Es famoso por su pelaje de todos tonos que consiste en una melena y cola oscura y un cuerpo un poco más claro. Los caballos Jord son conocidos por su fuerza y su capacidad para trabajar en terrenos difíciles. Estos caballos son de tamaño mediano, con una altura promedio de 13 a 14 manos, o sea 130 a 140 centímetros. Tienen una cabeza ancha y plana, con ojos grandes y orejas pequeñas. Son animales muy fuertes y resistentes, capaces de trabajar en condiciones difíciles y de soportar el frío del invierno noruego. Además de su pelaje distintivo, los caballos Jord son conocidos por su temperamento tranquilo y amigable. Son muy inteligentes y fáciles de entrenar, lo que los convierte en una raza ideal para el trabajo en equipo. 3. El caballo Shear. El caballo Shear es una raza de caballos originaria de Inglaterra. Es conocido por ser uno de los caballos más grandes del mundo, con una altura promedio de 16 a 17 manos, o sea de 160 a 170 centímetros, y tienen un peso de alrededor de 1000 kilogramos. Los caballos Shear son famosos por su fuerza y su resistencia, lo que los convierte en una raza ideal para el trabajo pesado. Además de su tamaño impresionante, los caballos Shear tienen un pelaje brillante y sedoso, y una cabeza grande y ancha. Son animales muy amables y afectuosos, y disfrutan de la atención de sus dueños. A pesar de su gran tamaño, los caballos Shear son muy fáciles de entrenar y se utilizan a menudo en competiciones de tiro de piedras y otros trabajos pesados. 4. El caballo Frizón. El caballo Frizón es una raza de caballos originaria de los Países Bajos. Es conocido por su pelaje negro y brillante, así como por su elegancia y belleza. Estos caballos son de tamaño mediano y tienen una altura promedio de 15 a 16 manos, o sea, de 150 a 160 centímetros. Además de su pelaje distintivo, los caballos Frizones tienen una cabeza noble y una expresión inteligente. Son animales muy amables y leales, y se utilizan a menudo para el trabajo en equipo y para las exhibiciones de caballos. Los caballos Frizones también son muy populares en las competiciones de doma clásica, donde su elegancia y su capacidad para realizar movimientos complejos son muy apreciados. Ahora por último está el caballo criollo. El caballo criollo es una de las razas de caballos originaria de América del Sur. Es conocido por su resistencia y agilidad en terrenos difíciles, como las llanuras y las montañas. Los caballos criollos son de tamaño mediano, con una altura promedio de 14 a 15 manos, o sea, de 140 a 150 centímetros. Además de su resistencia y agilidad, los caballos criollos son famosos por su pelaje variado y brillante. Tienen una cabeza pequeña y elegante, con orejas pequeñas y ojos grandes y expresivos. Los caballos criollos son animales muy inteligentes y leales, y se utilizan a menudo para el trabajo en equipo y para el transporte de ganado. En conclusión, las razas de caballos únicos en el mundo son verdaderamente fascinantes. Cada una de estas razas tienen sus propias características distintivas, que las hacen excepcionales en su propio y de hecho.